Buenas, flaco, llámeme flaco, pero mi primero nombre es así grande, el apellido de Pedro. Pagas, mis ojos son testigos, la hermosa y el peligro distinto, claro que sí, la verdad, la cae el pueblo. Las fincas y centros, soy yo del que le dan lo mejor para el mar, tierra y vida, amor y cambia, comida, la guanta, pisco, la oración para ellos. Damas y caballeros, familia, crianza, la luz en la distancia, querido tío, mire más cercana a mi vista, mi casa, mis sueños, mi alma. Quiero saberlo, sentir tu abrazo y tu contacto, muéstrame algo, claro. A mí, claro, se tiene el vino, claro, claro que sí, no hay nada más, y no hay nada más, y no hay nada más. Claro, 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 claro que sí, no hay nada más, y no hay nada más, y no hay nada más. Claro, claro, claro que sí. ¡Gracias!